¡Vergonita! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Volta! ¡Você es Alice! ¡Anda a casa! ¡Você es madre! ¡Quiero que hay más! ¡Quiero que hay más! ¡Quiero que hay más! ¡Você piensa que estas mujeres todas están aquí y no tienen marido! ¡Tengo! ¡Quieres siempre perseguirte! ¡Aponta para decirle que este marido ya está al lado! ¡Ese tal vez despedirá por bien! ¡Você! ¡Você! ¡Vamos para casa! ¡Você! ¡No quiero! ¡Vamos conversar con este carango! ¡No me obligo a te batir! ¡No me obligo! ¡Despede de lá! ¡Onde está la bolsa! ¡No se despedirá! ¡ поз Cerquín!! ¡Voc focused! ¡Acér Badia! ¡Despede de ahí! ¡Eso es ¡vio! ¡No me obligo a mon pash! ¡No.. no me obligo a diametristas. ¡Exupostos!! ¡Gespostos!! ¡Ap Kensanos!! ¡Exupostosбы! ¡Kegris! ¡BSE doivent ser ... ¡ته GOARROTA! ¡Esco slight que seenne! No sé, no sé, también. No, no sé, lo digo barato, que no 찬o a él. Si no es de despedida, vamos embora. Rosina. Deja yo danar la última música, después de ti. Nada. De acuerdo. Que el hombre aquí no quiere saber. Vamos, amor. Para el va a danzar contigo. Para el fanpage, o danzo en la baraca. ¿Sabes por qué papá? Vamos, amor. Vamos, vamos, o faça una cosa. Vamos para casa, la dianda con tigana en casa. Después yo vengo. Vamos conversar. Yo no voy a salir de aquí, tenemos que irnos juntos, yo voy a salir de aquí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Rosinha, ¿aquella casa te pertenece? En la casa donde yo te pertenece, cuando sale de aquí a devolta, con esa desobediación que está haciendo a devolta, ha de ficar aquí en el 7 de abril. Ha de ficar aquí en el 7 de abril, te avisa. No me ameasas. No me puede ser enganado con esos cada uno aquí cuando acabara de irme a su casa. Es el mismo que cuando acabara de irme a casa, ¿cuál es tu problema? Quiero ir, aproveita ahora, vamos. ¿Quién? ¿Estoy hablando con quién? No me vale la pena apontar el dedo para mí, ¿sabes? ¿Estoy hablando con quién? ¿Vale la pena apontar el dedo para mí, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Vocés? ¿Tota el visero, vosés? ¿Tota el visero, vosés? ¿Tota el visero, vosés? ¿Voy te cascar esta cara, vosés? ¿Cascar quién, vosés? ¿Ainda estás seguro? ¿Tota la projectionsa ně pa. ¿Tota la cerde caba ni donde ca tanto? Maman. Intanta esa cara, vosés no pueden me disparar. Maman leerkt a una bien solo para cujen de уб понять la per Bremerdhébibibibibibibibibibibibibibibibibibibi. Maman espere. Eh disccer plugs equipos con Maman. Eh disccer eh. Maman sabe ok? Espera. Se vejo aquí. Eh dit... V´s v급 buzaba para casa... No arranjo confusión. No capaz de ser somebody. Con ella no es otra en casa. ¿Qué pasa si? Yo me casé y yo me casé. Es de mamá. ¡Para! Yo te casé, no es? No es que me casó no es? ¡No es más que tú así decirme, no voy ahora! ¡No voy ahora! ¡No voy ahora! ¡Para! ¡Vamos a obligar a te espancar aquí! ¡No 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 te espancar! ¡Por bien! ¡Vocés me conoce! ¡Yo soy Pasquale Faia! ¡Cuándo yo iz dela aquí adio es cerrar aquí ¡¡Ah! ¡No te espancar! ¡No te espancar aquí! ¡No te espancar aquí! ¡Yaントar a ti, si! ¡No se espancaran para poder explorar! ¿Sabes que no separele a la barraca? ¡Puedes cobrar en la barraca! ¡Vaga! ¡Vagos! ¡Vocéjuna! ¡Vocéjuna! ¡No es corazón de ser bruto! ¡Vámonos, ¡vámonos! ¡No! ¡Estamos a curtir el bebé! No tenemos que decirles que estamos a curtir con los babes ¡Y mi mujer, ¿no? ¡Vocéjuna! ¡Por time! ¡No! ¡Vocéjuna! ¡Vámonos! ¡Vámonos, voy a ponersele! ¡Vocéjuna! ¡Vocéjuna! ¡Sá un joven, hay sangre fresco! El sangre fresco, el mío está como? El mío está ¿qué? Si usted está fresco, el mío está ¿qué? Si usted también está en la mujer, ¿no tiene vergonha? Si usted es bruto, ¿sabe? Mira, disculpa señoras, disculpem. Esta mujer es miña y yo que lo bolei en casa de ella, yo que hice todo. Ah, tengo que ir en mi casa. Yo estoy a beber lo bolo en casa de ella, ¿no? Lo bolo, ¿ok? El casamiento que se hace hace mucho tiempo lo bolo, da mucho tiempo tres y medio de la dívida. Desconta eso, vamos embora. No voy. ¿Vocé? No voy. ¿Vocé? Porque usted tenía que pedir para ver si usted está a hablar, no voy. Crianzas están a chorar, no me avergonha, Rosario. ¿Qué, Paideiro? Y yo, ¿sabes por que estoy a hablar de ustedes aquí? ¿Quién pico a nueve meses? ¿Muyere. ¿Quién amamenta a seis meses? ¿Muyere, hija? ¡Ahora aguenta, ese es su ¿Estás a girar a mí? ¡Ché! ¡Ah! ¡Para hacer carulho! ¡Otra hora! ¡No soy yo! ¡Vamos a dejar por el corazón! ¡Viva hacer confusión! ¡Rosinha! 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 ¿Qué? ¡Estás a girar a mí! ¡Ah! ¡Para la! ¡Estoy a divorciar! ¡Es mejor! ¡Para que quiera! ¡Estoy a divorciar! ¡Rosa! ¿Vas no está a hablar por causa de bebidas? ¡Estoy a hablar! ¡Rosa! ¿No es bebidas? ¡Rosa! ¿No es bebidas? ¡Rosa! ¿No es bebidas? ¡No es bebidas! ¡No es bebidas! ¡No es bebidas! ¡Por qué? ¡Corrige la palabra! ¡Corrige la palabra! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Eso voy a te esquegalar! ¡Eso voy a te divorciar! ¡No me venden! ¡Eso es querida! ¡Eso voy a te vergonzar! ¡Eso voy a te esquengalar! ¡Eso es engru module! ¡Para que quiera? ¡Se quiera decir que es divisa! ¡Aquí en el barco! ¡Agora! ¡Sé de abriré para divorcio! ¡Se de abrir! ¡Eso a divertir! ¡Deverte! ah ya que venía aquí, ese miúdo de paladar, es mujer es divertido, es barato es chef de cocina, dice que es mujer papá no brinca conmigo, yo voy a jangar mucho mal jangar con quién yo jangarci todas las palabras de mi vida jangarci todas las palabras de mi vida jangarci todas las palabras de mi vida rosa está estragado lo nuestro también por favor pero yo estoy pidiendo que nada hay contigo mi señoras, me disculpen yo no soy afín yo no voy él encontró es normal que tiene que ser en el buzado que no tiene marido no voy no voy no voy a hacer bien de nadie papá, vaya para acá por favor, ayude a este que? rosa ove la vaya para casa vaya para casa vaya para casa vaya para casa no estraga nuestro día yo no estoy a estragar este bruto vaya para casa vaya para casa ya no está entrando bebida cada uno debe tener para mi barulho barulho rosa vaya para casa vaya para casa vaya para casa bien mamá no voy a buscar a ti, voy a buscar a ella me desh yo te puse vaya para casa template vaya para casa vaya para casa voy a buscar vaya para casa vaya para casa vaya para casa ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, bata esa zona para que les dejara nuestro visto. Vamos, vamos. Vas a tirar tu nu aquí. Proto, yo te avisar, no te quiero más. No te quiero más. No te quiero más. Proto, no te quiero más. Proto, de mierda. Paciencia a tener en el aquí. Paciencia a tener en el aquí. Confía en chorar, ¿só? Confía en chorar, y fica chorando. Anda la, se você es un hombre, anda la. Anda la, se es un hombre. Anda, anda la. No sé lo del amor! ¡Yúi! ¡Vocés tenés mis compañías, vos... ¡Tenéum mis compañías, venía de mis compañías! ¡Quien te lo like, venía de mis compañías! ¡Vocés tenés mis compañías! ¡Nos vemos con la mano, y vos estás de patada con boca! ¡Aprenéu a ser civilizado y venía a mi ama, de mis compañías! ¡Vocés no te respeto! ¡No es más contigo! ¡Entrega, ven en el! Entrega, 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 olha lá, última cosa que yo tengo que entregar es presente ahí, eso, maluco, vamo. Ahora es poco así, y va a acabar con pedra, es solo pedra. Vizinha, cara ahí. ¡Ese aprendeu a flexibilizar de comigo, este fruto ahí. ¿No, no lo sabamos, yo mando una fruta, aprendeu a ficar loca. ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa, Rosa. Que eu sou moça amigada. Aqui ninguém é poesa. Aí dentro está ele fumetar e tudo aí na cama. Pé sujo. Está ele fazendo estrago. Eu não... Deixa descansar. Essa aqui quando acordar é de me ouvir. Está interpretando mal o set de abril. O set de abril não é para isso. O set de abril, elas estão confundidas. O set de abril não é isso. Não é aquilo que os anjos fizeram na baraca. Aquilo que não é set de abril. Mas isso é set de abril? É emancipação. Não é isso. Tudo bem. Acha que eu não sei cozinhar? Estamos que ter com isso. Olha crianças, estão vindo e não comendo e não fizeram nada. Pronto, cozinhava. Você gostava. Você ia cortar o braço. Hoje eu estou cozinhando. Tem que entender. Olha, olha. Ela só escapou porque você estava aqui. A minha avó te acompanha. Está a ver sapato, tudo fora. É assim, tem que baixar hoje. Se fosse baixar a mãe do diabo, estaria tudo de boca. Só ela vai me explicar quem comprou o cara. Porque eu não dei dinheiro. Quando eu acorde, vai me explicar. A minha avó te acompanha. A minha avó te acompanha. A minha avó te acompanha. Não, UK NEEDA. Não, UK NEEDA. G 다른ita. Tchau, tchau.